¿Cómo va todo, Charlie? ¿Tu amiga bruja está aquí? ¿Qué es ese nombre? Eso me dijo que era. O al menos así es como sonó en mi cabeza. Charlie. ¡Justo detrás de ti! ¡Droma! ¡Dragor detrás de ti! ¡Droma! ¡Droma! ¡Padre, está aquí! ¡Me alegro tanto de volver a verte! ¡Sabía que estabas viva! ¡Hola! ¿Puedes resucitar una cabeza? No sé si entiendo lo que... Oye, ¿de dónde las sacaste? Las flechas. ¡Entrégamelas! ¡Ahora! ¡Son un regalo! Haz lo que dice, niño. Esas flechas son peligrosas. Malignas. Si encuentras más, destruyelas. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¡Dilo! Lo entiendo. Si las veo, las destruiré. Solo pido eso. Perdóname. Por favor, toma mis flechas a cambio. Yo no las necesito más. Ahora, ¿qué es eso de una cabeza? ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Tú lo mataste? A petición suya, afirmaba que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que oíste bien? Por favor. Llévalo a la mesa. ¡Hey, Millie! Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo. Vamos a ver. Bueno, por suerte no se ha deteriorado mucho y el cerebro sigue intacto. Un corte limpio. De todas las cabezas del mundo, tenías que cortar esta. Espero que sepan lo que hacen. Ahora, mantén la cabeza bajo el agua y no la sueltes. De verdad. Con eso. ¿Funcionó? Déjame ver. Mimir, ¿estás ahí? Sí. ¿Bien? Hola, Freya. Cuánto tiempo. Te ves bien. Si hice esto, fue por ellos. Porque en cuanto a mí, mejor te hubieras quedado muerto. Haría reverencia si pudiera, Majestad. Perdóneme. Si hubiera sabido que la bruja del bosque era la misma Freya, nunca se los habría propuesto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿Qué? ¿No lo sabías? Lo siento. Cuando corra la voz de que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar. Eres una diosa. Líder de los Banner, alguna vez. Pero no más. ¿No creías que era importante decírmelo? ¿De verdad me vas a sermonear a mí justo por eso? Nos vamos, niño. Pero... Ahora. De nada. ¿Por qué hiciste eso? Ella no es confiable. ¿Por qué es una diosa? No has aprendido nada, niño. Pero nos ha ayudado mucho. Mintió. Algunas personas valoran su privacidad. Es mejor no juzgar, hermano. Cuando necesite tu consejo, cabeza, te lo pediré. Me parece bien. Llévame al templo de Tyr en el Lago de los Nueve y te llevaré a Jotunheim como prometí. Conocemos el templo. ¿Qué hay en él? Solo el último gigante vivo en Midgard. ¿Quién mejor que un... ¿Comunicarte con ella? Así es. Habla una lengua oscura, más antigua que las mismas montañas. No hay nadie en Midgard que pueda hablarla. Bueno, excepto yo. ¿En serio? Es cierto. Pese a las apariencias, Jormungandr es un conversador brillante. No hay nadie. ¿Por qué te escupió Freya en el rostro? No. Habla de Valdur. Dice que nada puede dañarlo. Sí. Valdur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. La arrogancia de un dios. Todos tenemos nuestro punto débil. Temo que él no. Valdur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. Eso ya lo dijiste, Mimir. Ah, sí. ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, por lo que recuerdo, involucraba... ¿Un hechizo? ¡Mimir! Partes de mi cerebro deben estar todavía reviviendo. Solo necesito un momento para terminar de despertar. Espero que no se haya roto. Cabeza, ¿cómo hablamos con la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en la mitad del puente. Llévame ahí. ¡Al fin! ¡El cuerno! Necesito a ese alquimista para algo que te estoy preparando. Si eres listo, lo encontrarás. ¡Ah! Brock, casi lo olvido. Este es nuestro nuevo amigo, Mimir. Nos conocemos. ¡Oh! ¿Por qué no lo dijiste antes? Él sabe por qué. Yo sé por qué. Tú sabes por qué. Tú sabes por qué. Silencio. Tema cerrado. ¿Saben qué? Disculpen por mencionarlo. No. Bien, ahora acércame los labios al cuerno. ¿Por qué hace eso? Odín mandó erigir esa estatua en honor de Thor. Viendo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese gordo traidor, seguramente se asquearía. Pero, ¿no será Daryl? Pues, Thor y él tuvieron momentos bastante desagradables. O los tendrán, como sea. Supongo que el hecho de que fuera lo primero que veía cada vez que se despertaba era peor que tener una piedra atravesándole el gaznate. ¿Le pregunto? No. Solo nos importa, Jot-Nine. Bien, deseame suerte. Aú, ja, ja, ja. You're mohin mi-mi. No he perdido mi toque, muchachos. Me recuerda. La yu... No, no, eso no es. Conoce el dolor de tu pérdida. Te ayudará. Es curioso. ¿Qué pasa? Oh, nada de qué preocuparse. ¿Qué está haciendo? Me aseguro de que vamos en la dirección correcta. Escucha con atención. Necesitamos dos cosas para llegar a la Tierra de los Gigantes. Primero, tenemos que aprender la runa de viaje que abre el camino al reino de Jot-Nine. Segundo, tenemos que tallar esa runa en la puerta especial. ¿La que vimos en el pico donde te hallamos? Correcto. Excepto que los gigantes, en su infinita sabiduría, vieron que hacía falta un cincel especial. Solo el extremo de un cincel mágico abre la puerta. Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos. Por momentos parecía enfadado. Ah, eso. Es porque creyó que dije que eran amigos de Odín. Sabrán disculparme. Nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. ¡Mira eso! El agua bajó todavía más. Ahora se ven más estatuas y torres de los reinos. Incluso veo nuevos lugares para explorar ahí en la costa. ¿Dónde está el cincel? Lo primero es que encuentres un bote. No creo que debamos alterar Jormungandr sin una buena razón. Cuando lleguemos al bote, podemos ir a buscar el cincel especial. O hacer un poco de exploración. Para mí está bien cualquier decisión que tomes. ¿Por dónde hacía el cincel? Sigue remando hasta las estatuas de los remeros. Después pasa entre ellos. Mimir. Nunca me dijiste que te escupió Freya en la cara. Bueno, me culpa en gran medida. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Banir. Antes de eso, los Aesir conseguían la victoria fácilmente en las guerras. Pero los Banir demostraron que no eran inferiores a ellos y causaron un daño devastador. Ambos bandos sufrieron pérdidas tremendas. Y para muchos de nosotros, francamente, la guerra ya no era divertida. Sino un desperdicio estúpido de vidas preciosas. Ya. No más historias mientras caminemos. Concentrémonos en el camino. Entiendo perfectamente. Terminaré más tarde, muchacho.